La tropa se preparó desde muy temprano para celebrar su día. El presidente de la República, a pesar de su problema de cadera, pasó revista a la tropa en el marco de lo que será su última celebración del Día del Soldado como comandante general de la Fuerza Armada. El ministro de la Defensa Nacional agradeció el apoyo que el presidente Funes ha dado a la institución en los últimos cinco años. Señor presidente, los miembros de la institución reconocemos en usted al líder abnegado. Y como muestra de ese agradecimiento hizo acompañar su discurso del sobrevuelo de la nueva flota de aviones A-37. Señor presidente, esos son los aviones que usted nos regó. Además, saludó al nuevo gobernante electo. Al profesor Salvador Sánchez Serén, a quien le expresamos un sincero saludo de bienvenida al seno de nuestra institución, la que desde ya le presenta su lealtad, respeto y subordinación. Al presidente Funes lo condecoraron con la orden militar general Manuel José Arce. El presidente de la República, en su discurso conmemorativo al Día del Soldado, destacó la labor que ha hecho la tropa en materia de seguridad pública. Es una tarea que lleva tranquilidad a las familias salvadoreñas, especialmente a aquellas comunidades que viven en los municipios inseguros que es donde ustedes patrullan junto a la PNC. La celebración del Día del Soldado coincide con el 190 aniversario de fundación del Ejército salvadoreño. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.